A nivel local nos venimos trabajando desde el mes de diciembre, en donde iniciamos los trabajos para generar las convocatorias, después en enero poder, los días 5 y 6, emitir las convocatorias, tal y como lo anunciamos aquí hace un par de semanas, en torno a los dos mecanismos que el PRI utilizó para poder postular las candidaturas, que fue la convención de delegados, la mitad de las candidaturas, y la comisión para la postulación, la otra mitad. Refiriendo en aquella ocasión la razón por la que existe la comisión para la postulación, que tiene que ver con la garantía de poder generar la paridad de género dentro de los procesos internos. El PRI ha venido mencionando en múltiples ocasiones la importancia de poder cumplir con la ley en torno a la paridad, que hoy es una realidad en ley, y nosotros estamos obligados a que la postulación cumpla con este requisito. Una vez generado este acto jurídico y estatutario, como lo es la publicación de las convocatorias, dimos paso a dar los 10, entre 10 y 12 días entre cada emisión de convocatoria para los registros de los precandidatos. Ustedes pudieron darle seguimiento en un gran número de municipios, tuvimos candidatos de unidad, y fueron únicamente un distrito local y un municipio en donde se generaron la posibilidad de tener más de un candidato. A partir de ahí generamos ya los mecanismos, primero en los temas de convención, para poder tener las convenciones que tuvimos la semana pasada, los dos últimos fines de semana nos estuvimos asistiendo a todas las convenciones, y la asamblea ratificatoria de parte de los actos jurídicos derivados de la Comisión para la Postulación. Y ya el domingo tuvimos, por supuesto, las últimas tomas de protesta que finalizamos en el Estado con San Juan del Río y Querétaro. En el tema de alcaldías, a Melco de Bonfil está Gustavo Efraín Mendoza Navarrete, en Arroyo Seco, Ileana Guadalupe Montes Ríos, en Cadreita de Montes, Carlota Ledesma Leal, en Colón, María Antonieta Puebla Vega, Ezequiel Montes, Griselda Pineda Fedegrino, en Huimilpan, Celia Durán Terrazas, Jalpan de Serra, Celia Amador Enríquez, Landa de Matamoros, Eva Maldonado Hernández, el Marqués, Mario Calzada Mercado, Pedro Escobedo, Alonso Landeros Tejeida, Peña Miller, Agnolí García Rosales, Pinal de Amoles, Isidro Garay Pacheco, Querétaro, Francisco Pérez Rojas, San Joaquín, María Teresa Martínez Martínez, San Juan del Río, Gerardo Sánchez Vázquez, Tequisquiapan, Héctor Iván Magaña Rentería, Tolimán, Janet Feregrino Fernández de Jauregui, y en el tema de distritos locales, por supuesto, en municipios no encuentran corregidora, por la razón de la coalición, en donde será el Partido Verde Ecologista quien postule al candidato, y en el tema de distritos no encontrarán el quinto distrito, en donde también la coalición será quien postule, el Partido Verde, perdón, será quien postule al candidato. En el tema de distritos vamos en 12 distritos locales en coalición. Para el primero, Juan de Jesús Maciel Delgado, para el segundo, Rosa Marta Pacheco Ángeles, tercer distrito, Noemí Díez Marina Palacios, cuarto distrito, Josefina Mesa Espinosa, sexto distrito, es el tema del quinto que les comentaba, Cristina de Allano Feregrino, séptimo distrito, Edgar Gustavo Cepeda Ruiz, octavo distrito, Fabián Pineda Morales, noveno distrito, Adriana Elisa Mesa Argalusa, décimo, Juan Carlos Piña Tejeida, onceavo, Alejandro Arteaga Cabrera, doce, María Guadalupe Cárdenas Molina, trece, Leticia Araceli Mercado Herrera, catorce, Roberto Pantoja Montes, y quince, Karina Cariaga Piñera. Son estos pueblos candidatos hoy ya, que entran en el tema de este stand-by que tenemos los partidos políticos de aquí, que inician las campañas políticas en la local, estaremos muy pendientes con todas y todos ellos, de poder generar mecanismos mediante los cuales no se incumpla con la ley electoral, con los acuerdos que se han emitido en torno a estos momentos que estamos viviendo en el país, para poder ser muy respetuosos y no generar ninguna duda de que el PRI estará cumpliendo a cabalidad con la legalidad. Todo este proceso vendrá ya acompañado de la semana que entra, si ustedes nos lo permiten, poderles anunciar formalmente el nombre y mecanismo de la coalición, con un servidor y Ricardo Astudillo, así mismo generarles también la presentación de la plataforma electoral, que la coalición presentó como el medio mediante el cual podemos dar cumplimiento de los objetivos que estará planteando esta coalición en materia de propuesta y así sepan la ciudadanía y por supuesto todos ustedes, aquellas propuestas bases mediante las cuales será el mecanismo para poder generar la propuesta ya en lo específico en los municipios y en los distritos, de parte de los candidatos que han sido planteados a través de la coalición. ¿Y de los plurinominales a diputados federales cuándo va a salir la lista? Ese es un tema que tiene que ver con el Comité Ejecutivo Nacional. Recordemos, y me gustaría ser muy preciso aquí, recordemos que todos los procesos federales, el Comité Estatal...